Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Además, si deseas apoyar este ministerio en continuar compartiendo las buenas nuevas alrededor del mundo, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web y que puedas donar en línea. Gracias y esperamos que disfrutes este video. Neemías era un hombre que tenía una posición buena, tenía un buen trabajo. Él era el copero del rey de Persia. A lo mejor tú tienes una posición buena, a lo mejor no, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero Neemías era el copero del rey de Persia. Él tenía una posición que era con grande responsabilidad, que tenía que ser una persona de confianza. En su trabajo, él tenía que probar todas las bebidas del rey para evitar de que a él lo fueran envenenar. Así es que imagínate, él tenía que confiar en él porque si no pudiera, pudiera matarlo a alguien utilizando Neemías para envenenar la comida o las bebidas del rey. Él ocupaba un puesto muy importante en la administración del rey y algunos dicen de que hasta era como un asesor del rey. Así es que a lo mejor tú te preguntas, mira, yo no sé por qué Dios me tiene en esta posición. Yo no sé por qué Dios me tiene en esta familia. Yo no sé por qué yo no tengo una posición prominente. O yo no sé por qué sí estoy en una posición prominente. Yo no sé por qué tengo estos sueños. Yo pienso que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios a lo mejor te ha estado ayudando ahorita a construir los sueños de alguien más. Hemos hablado de eso. A lo mejor Dios te tiene en un tiempo de espera de tu sueño. Eso lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de David. A lo mejor nada más estás pasando un tiempo donde estás aprendiendo a esperar o estás solamente trabajando en algo para que Dios te bendiga. Pero quiero que sepas que esta no es una coincidencia. Quiero que sepas que Dios te tiene ahí donde estás a propósito. Es providencial. Él te tiene con un propósito ahí y tienes que estar aprendiendo. Tienes que estar echándole ganas. Tiene esto es algo, algo que viene de Dios. Así es que no te achicopales, no te desanimes. Dios tiene un propósito para tu vida y estás donde tienes que estar. Es posible que hayas estado esperando el sueño y el propósito de que Dios tiene para ti sin saber que a veces llegan los sueños cuando hay malas noticias. A veces llegan los sueños en medio del caos. A veces llegan los sueños en medio de un conflicto. Así trabaja Dios. Y nosotros vemos cuando entramos a Nehemias y empezamos y en el primer libro de Nehemias nosotros vemos de que Nehemias recibe unas malas noticias. Pero a mí me parece interesante ver lo que es lo que le interesa a Nehemias. Yo no sé si tú has puesto atención, pero a través de todos los soñadores que hemos visto, nosotros nos hemos dado cuenta de que los soñadores no piensan en sí mismo. Aquí nosotros vemos que el principio de Nehemias capítulo 1, Nehemias empieza preguntando cómo está mi gente, cómo están los judíos, cómo está Jerusalén. Mira, vamos a verlo. Nosotros también como Nehemias debemos de aprender a no ser egoístas, a no pensar en nosotros mismos, a hacer preguntas. Si nosotros realmente nos interesamos de algo, hagamos preguntas. Es lo que hizo Nehemias. No puedo decir que me interesa algo o alguien sin preguntar cómo está, ¿verdad? No puedo decir de que quiero al hermano tal y me interesa cuando nunca he preguntado por el hermano tal, ¿verdad? Ni me interesa su información. No, claro que debemos hacer eso. Mira, abre tu Biblia en Nehemias capítulo 1. A mí me encanta cuando ustedes dicen amén y lo ponen por aquí. A mí me encanta cuando ustedes toman nota y cuando están ahí y son parte de este en vivo activos. Así es que gracias por acompañarnos. Dime dónde, de dónde estás viendo. Hay alguna gente de Pasadena, de Deer Park, de Pearland. Hay alguna gente que está en Houston. Donde quiera que tú estés, dinos de dónde nos estás viendo. Si estás viendo de algún otro estado, de algún otro país, queremos saber dónde estás. Y esperamos que esto sea de bendición para ti. Y Nehemias capítulo 1, versículo 1 dice, palabras de Nehemias, hijo de Acalías, aconteció en un mes de Quisleu en el año 20, cuando yo, cuando yo en Susa, capital del reino. Dice que vino cuando estando yo, perdón, cuando estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían, que se habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿Cómo están los que se quedaron allá? ¿Cómo están nuestra gente judía allá? ¿Cómo está mi amada Jerusalén? Cuéntenme, quiero saber, denme noticias, por favor. Y entonces le dijeron, dice versículo 3, y me dijeron el remanente, los que quedaron, los que se quedaron de la cautividad, ahí en la providencia, están en gran mal. Dice, dice, y en gran mal y afrentan. Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En una versión de inglés, dice, lo dice que, dice que, que, que están mal y hasta tienen como deshonra, tienen como desgracia. De la manera que lo dice otra versión, es así como que hasta les daba pena de cómo estaba Jerusalén, les daba pena de cómo estaba, este, toda esa situación, la gente por allá. O sea, les estaba yendo mal y todavía así como con desgracia. Está muy feo, está, nuestra, nuestra querida Jerusalén y sus muros están derrumbados, está todo quemado. Una vez que él recibe todas las noticias reales, porque hoy en día hay tanto fake news, hay tantas noticias falsas, este, pero no, este era Jorge Ramos reportando, este, de ahí de las, de la escena. Este era alguien que había estado ahí en, en Jerusalén, había estado con el remanente y vino y les dijo exactamente lo que estaba pasando, él estaba ahí en medio de la acción. Bueno, entonces ya después de, de haber escuchado esto, dice el versículo 4 de Nehemias capítulo 1, dice, cuando oí estas palabras, me senté, entonces yo me imagino que estaban parados, pero, dice, me senté y lloré. Me senté y lloré. Las malas noticias llevaron a Nehemias a lágrimas. Eso es lo que le lastimó a él. Mi pregunta para ti es, ¿qué ha quebrado tu corazón últimamente? ¿Qué, qué ha quebrado tu corazón y te ha causado que llores? A lo mejor fue la preocupación de la situación allá en Jerusalén, la situación allá con los judíos. A lo mejor tenía familiares, a lo mejor nada más los amaba. ¿Quién no ama su, su país natal? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por alguien o lloraste por algo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Has escuchado cómo están las cosas en México, en El Salvador, en Ecuador, en alguna otra parte y te han causado que llores? ¿Has escuchado la situación, sea económica, sea del coronavirus, sea cualquier otro y te ha causado llanto? ¿Has escuchado que un miembro de tu familia salió positivo de COVID y te causó que lloraras? ¿Escuchaste que alguien lo metieron al hospital por lo del COVID y quebró tu corazón y te causó que lloraras? A lo mejor fue cuando escuchaste los llantos de la madre de Vanessa Guillén o la hermana de Vanessa Guillén, cuando estaban llorando en frente de la prensa y estaban diciendo, regrésame a mi hija, la quiero ver viva, necesito justicia, no me dicen los oficiales que le han pasado, no investigan. ¿Te causó llanto? A lo mejor te causó llanto el racismo que hemos visto en los últimos días, a lo mejor te causó llanto cuando vimos en los videos de este afroamericano George Floyd que estaba siendo arrestado y luego el policía le puso la rodilla por siete minutos en el cuello y él estaba diciendo, no puedo respirar y eventualmente falleció. Te causó dolor el ver el racismo, el ver esas cosas, te causó llanto, el dolor de alguien que está más desafortunado que tú, alguien que está pasando por algún daño. Hoy quiero hablarte de eso rápidamente y luego vamos a orar, pero si estás tomando nota quiero que veas que las noticias malas llevaron a Nehemias a la oración, llevaron a Nehemias a sus rodillas, estamos viviendo en tiempos difíciles y el soñador de Nehemias que estaba a punto de dar a luz a su sueño, cuando él escuchó una noticia mala, cuando él vio el caos, cuando él vio la situación, él no corrió a pedir ayuda, él no fue a reclutar gente, él no fue a pedir dinero, él cayó a sus rodillas y se puso a orar. Yo te invito para que tú hagas eso, para que tú hagas lo mismo, cuando recibas noticias malas, que tú abandones todo y te hinques, que la oración al Dios Todopoderoso es lo primero y prioridad que debe ser en nuestra vida. La siguiente cosa que vemos que hizo Nehemias es cuando él escuchó esta mala noticia, cuando él vio esta situación, lo llevó al ayuno. Nehemias también ayunó, nosotros vemos en el versículo 4, dice, cuando oí esas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, o sea, le lastimó, estuvo triste, a lo mejor dejó de comer, algunos deberíamos dejar de comer un poco, pero dice, ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste una mala noticia y que tú dijiste, voy a ayunar por esta situación, voy a ayunar para que Dios cambie esto, voy a ayunar por la tormenta que viene, que le quiere pegar a Houston o a Corpus o voy a ayunar para que cambie esta situación, voy a ayunar para que cambie el racismo, para que encuentren a esa muchacha, voy a ayunar para esto, para lo otro. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste por alguna situación que había quebrado tu corazón? Nosotros vemos en el resto de la oración de Nehemias, muy bonita, te recomiendo que hoy lo leas, todo el capítulo 1, dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Qué bonita oración. Dice, esté ahora atento a tu oído y abierto a tus ojos para oír la oración de tu siervo, ¿qué hago ahora delante de ti de día y de noche? O sea, él ya había estado orando de día y de noche al momento que él sentía que tenía que orar, él lo hacía. Y seguimos viendo ahí la oración que está muy bonita, quiero que tú la leas, pero quiero continuar y decirte, ¿por qué estamos hablando de esto? A lo mejor tú te estás preguntando, ok, qué bonito Nehemias, ok, malas noticias, ok, todo esto, pero ¿qué tienen que ver las malas noticias con esta serie de soñadores? ¿Qué tienen que ver las malas noticias con los sueños? Entonces yo quiero que tú sepas de que sí tienen que ver con esta serie de dreamers, sí tienen que ver con los soñadores. ¿Por qué? Porque en esta situación, en medio del caos, en medio de la controversia, en medio de las malas noticias, en medio de situaciones difíciles, es cuando Dios empieza a establecer, a hablar a los corazones de la gente, es cuando Dios empieza a traer sueños para su gente, es cuando estas malas noticias que traen dolor, estas malas noticias que traen, que traen esta tristeza, que rompen nuestro corazón, estas preocupaciones, es ahí cuando nacen los sueños que Dios tiene para su gente. Y yo creo que este año es un año para soñar, nosotros creemos que es un año para soñar, que en medio de la mala situación, que en medio del caos, que en medio del no saber qué es lo que va a pasar, Dios quiere hacer la diferencia a través de ti. Yo lo creo, yo lo creo y yo sé que Dios ha estado hablando de tu situación, así es que tú dime, ¿qué es lo que ha puesto en tu corazón? ¿Son las maestras? ¿Son los niños? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Son los jóvenes? Es el orar por nuestros mayores, es por nuestros líderes, es orar por nuestros líderes espirituales, es marcar la diferencia a través de la economía, ayudando a alguna familia en necesidad, es empezar a hacer campaña política y Dios te está llamando para que marquen la diferencia en la política. A lo mejor es para que tú te levantes y seas alguien que es por los hispanos o por la diferencia o contra el racismo. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, pero creemos que en este tiempo Dios está estableciendo sueños y están naciendo sueños en tu vida. La siguiente cosa que quiero que veas, ya con esto voy a finalizar porque no quiero quitarte mucho tu tiempo, quiero que disfrutes el domingo y a lo mejor nos vas a acompañar hoy en la iglesia de 3 a 4, pero si estás apuntando notas, quiero que pongas que en medio de la crisis o en medio de las malas noticias, Nehemias se preocupó lo suficiente como para presentarse como voluntad. Seguimos leyendo en el versículo número 11, dice, Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Después de un tiempo de oración, después de un tiempo de ayuno, después de un tiempo de preparación, ahora él está listo para enfrentar al rey y le está diciendo, Dios, yo quiero ser un voluntario. Señor, yo quiero marcar la diferencia, yo quiero tu favor, yo quiero tu gracia, yo quiero que estés conmigo porque yo quiero ser parte del cambio de eso. Yo ya no quiero ver a Israel así, a Jerusalén así, al pueblo con miedo. Yo quiero ser parte de esa diferencia. Dios hoy está activando personas con un grande propósito. Dios sabe que has estado lastimado, que has estado doliendo por alguien. Dios sabe que has estado preocupado por alguna situación. Dios sabe que tu corazón está quebrado. Pero yo creo que Dios está dando a luz un sueño en tu vida. Dios está depositando un sueño dentro de tu corazón. Quizás nosotros tengamos que recibir confirmación. Y yo quiero que tú sepas que estamos ya pronto por empezar los 21 días de ayuno y oración. A nosotros nos encanta empezar esto porque esto es cuando los niños se regresan a la escuela. Empezamos otros el último semestre. Creemos que Dios va a traer una gran cosecha de almas. Y queremos prepararnos y queremos orar, queremos ayunar en 21 días. Y estamos por preparar. Y quiero que tú sepas que nosotros sabemos que Dios se mueve poderosamente en este tiempo de ayuno y oración. Que Dios confirma sueños. Que Dios deposita sueños. De que Dios levanta a su gente. Que Dios escucha tu lamento. Que Dios escucha tus llantos. De que Dios escucha tus peticiones. Dios escucha tus sueños. Dios escucha cuando nosotros venimos y le decimos Señor. He aquí tu siervo. Dame favor. He aquí tu siervo. Dame gracia. He aquí tu siervo. Dame Señor. Ayúdame a marcar la diferencia. Y yo te quiero invitar para que hagas eso. A lo mejor eres un niño. Y quiero que tú marques la diferencia con tus otros amiguitos. Que a lo mejor están batallando este semestre en la escuela. Que a lo mejor tienen miedo. Que a lo mejor no tienen a Dios en su corazón. A lo mejor eres un joven. Yo te reto para que marques la diferencia a través de TikTok. De que marques la diferencia a través de Instagram. Y nos pongas tag a Catedral. De que marques la diferencia a través de Twitter. De alguna manera. De que marques la diferencia con los jóvenes. Con los adolescentes. Con los jóvenes adultos. Ahí donde estás. Dios está quebrando tu corazón. Y a lo mejor es hablarle a alguien. A lo mejor es llevarle gozo a alguien que tiene tristeza. Llevarle paz a alguien que tiene preocupación. Llevarle un abrazo a alguien que se siente que ha abandonado. Yo no sé. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? A lo mejor Dios quiere que tú seas un profesionista. Que el día de mañana encuentre el cura para cosas como estas. Del coronavirus. A lo mejor Dios quiere que tú seas un doctor. A lo mejor Dios quiere que tú seas un abogado. Para que te puedas levantar. Y marcar la diferencia a través de la justicia. Que tú puedas ayudar a los hispanos. Que tú puedas ayudar a la gente que a lo mejor no tiene para pagar por un buen abogado. A lo mejor Dios quiere que tú sueñes en tener un negocio grande. Para que tú puedas ayudar económicamente a ministerios. O a algunas compañías que pueden ayudar al desafortunado. Yo no sé qué son los sueños que Dios tiene para ti. A lo mejor tú pensabas que ya Dios no podía tener otro hombre para ti. O otra mujer para ti. O que no ibas a encontrar la felicidad. A lo mejor tú has pensado de que Dios no te puede sacar de esa adicción. De que Dios no puede transformar tu vida. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Dios quiere darte una segunda oportunidad. A lo mejor tú necesitas una tercera oportunidad. O una cuarta oportunidad. Queremos invitarte para que hoy le creas a Dios. Queremos invitarte para que hoy dejes que las malas incrustancias. Dejes que el caos. Dejes que las malas noticias sean solamente el fertilizante. Para el sueño que Dios tiene para ti. Y a veces el fertilizante no huele bien. A veces huele feo. A veces no te gusta. Tiene cierto olor. A veces hasta parece como que es basura. A lo mejor estas malas noticias. Este caos. Este 2020. 2020. Es ese fertilizante. Para muchos sueños de Catedral. Para muchos sueños de ustedes y de mí. Vamos a orar. Antes de orar por tus sueños y por lo que Dios está haciendo en ti. Yo quiero orar por alguien que sea alejado de Dios. Alguien que necesite entregar su vida a Cristo. Así es que ahí donde estás. Yo te invito para que abras tu corazón. Y para que le digas Señor. Entra en mi vida. Perdóname de todos mis pecados. A mí me gusta siempre finalizar con Romanos 10.9. Que dice que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón. Que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces nosotros seremos salvos. Y hoy quiero ayudarte a confesar. Que Jesús es el Señor. De que lo resucitó de los muertos. Y quiero que tú experimentes lo que es. Ser limpio de todo pecado. Y vivir la vida y los propósitos. Y el sueño que Dios tiene para ti. Acompáñame. Di Padre Celestial. Vamos dilo fuerte. Catedral alguien me puede decir un amén. Y seguir con nosotros. Di Padre Celestial. Este día te entrego mi corazón. Abro mi corazón. Y declaro que tú eres el Señor. Quiero que tú entres. Quiero que me perdones de todos mis pecados. Quiero servirte. Quiero ser nuevo. Quiero vivir el propósito que tú tienes para mí. Quiero que tú deposites esos sueños. Que tú tienes para mí. Dame una oportunidad más. Ayúdame a rodearme de gente buena. Ayúdame a encontrar mi propósito. Ayúdame a marcar la diferencia. Como solamente tú lo sabes hacer. Quiero ser. Quiero recibir el Hijo. Quiero recibir a tu Hijo que murió en la cruz. Ese regalo que me dio de vida eterna. Ven y limpia mi corazón. Quiero ser salvo. Quiero ser nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La próxima semana. Voy a estar. Vamos a estar hablando acerca de. De la alineación o el favor de Dios. Así es que. Para todos los soñadores. Como te mencionaba. Yo creo que Dios te tiene exactamente. Donde Dios te quiere. Estás alineado. Y ya Dios quiere depositar ese favor. En tu vida. Vamos a orar ahora por todos los soñadores. Que me están viendo. Padre Celestial. Te doy gracias por todos los niños. Te doy gracias por todos los jóvenes. Por todos los adultos. Que están viendo este mensaje. Señor yo te pido que tú este año. Nos ayudes a marcar la diferencia. Que ese año. Tú nos ayudes Señor. A soñar en grande. Que a través de esta situación. Que no es favorable. A través de esta situación Señor. Que es difícil. Que esto solamente sea un fertilizante. Para nuestros sueños. Que esto solamente sea. En una como emoción. Para nuestro corazón. Para soñar. Esos sueños que tú tienes para nosotros. Levántanos. Levante esos niños. Levante esos jóvenes. Levante esos adultos. Que ellos puedan marcar la diferencia. Que ellos puedan seguir adelante Señor. Ese año lo que tú tienes. Confirma sueños. Confirma planes. Confirma Señor. Ese plan que tú tienes para nosotros. Confirma llamados Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.